En realidad Solo a nivel pro o Twitch y Ken supongo, pero son secundarios Si, estoy de acuerdo Ango con Mimim Ango con Mimim, pero escuché que Dante lo queó el Wolf Así que... Si tiene sentido Me parece que es una buena elección Si Así que vamos a ver qué pasa Uy, cuidado, Ango se estaba matando A la pierna, Dante, ese maestro Siguen siendo enemigos, ¿qué pasó ahí? No, 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 no es Carlos, loco, dijeron No, no, Carlos, no, loco No va a jugar en Carlos ¿No era Carlos? Me parece que no O solo el Borrushen o no sé qué están haciendo Ya subo, ya ganó, entonces Ambiproducción no nos arregla ahí esos 2-1 Eh, sí Gracias, producción Y Ranger viendo cómo lo arregla rápidamente Ya, lo arregló Bueno, van a PS2 Que le clave, mi hijo Porque está Majestic y lleno de odio contra Dante Ni Dante sabe ¿Qué está pasando? No sé Dante solo está ahí existiendo Sí, bro Yo soy Team Dante ahora De verdad, yo también, bro Siempre he sido Team Dante, bro Ahora más que nunca Yo no era Ahora lo soy Ahora más que nunca lo soy, bro Ahora más que nunca lo soy, bro ¿Qué? ¿Cómo? No sé, algo te están diciendo ahí No sé qué me comentaron No sé qué me comentaron Hater número uno de Dante Güey, puchita Está intenso Ah, sí, mira No sé Yo no pensaba que Majestic era así Yo no pensaba que Majestic era así Yo no pensaba que Majestic era Hater, bro Yo lo miraba ahí bien tranquilo, respetuoso Yo pensaba que Majestic era amigo de todo Sí Ah, pero que sabes qué Es que ahora Ahora ahí Ahí lo he visto Hace unos cuadros Ah Es que no pude ver a Majestic la vez pasada Ah, es cierto Me tuve que ir Yo vi unos cuadros ahí Pero no voy a decir No voy a decir Vos decís que la escena competitiva de lo... Se está degenerando ya Se está depravando No, no, vos decís que... O sea, se puede estudiar afuera un rato Y vino cambiado Ah, no, no sé Hi, Majestic Hi, Majestic Yyyy, en lo que estamos hablando Dante mi tata Ah, vos viste como buscó eso con el NERV Y ahora que va a hacer algo entonces Esa es una situación muy buena En la que tiene World Para sacar Obstache a... Yo le voy a decir antes Que me trene con el World Sí Muy bien el NERV Para no meterse en mucho peligro Contra... Contra mí, en realidad Sí, me blanqueas con casi todo Ajá Uy, quería agarrarlo con el rayo láser ¿Cómo era el...? Un auto voló sobre mí Y voló a alguien con su rayo láser O algo así Como le decían... Al... Al rayo láser, ¿no? Eh... Uy... Randy no tiene Lord, Bo Como siga... Va... Todavía no estoy... No sé, Lord, Bo ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? No, no sé, Bo Randy no tiene... ¿Por qué Randy no tiene Lord, Bo? Bueno, pasenme Lord Vuéltale ahí... Ya que estás ahí pasando el Lord, Bo ¿Cuál es el Lord? No sé... No sé de qué están hablando, honestamente Bueno Uy... ¿El Tech Chase? Ay... Uff... Siempre se sale de eso cuando está tan lejos Pero vamos a ver ahora entonces... Quiero entrar en el back row Consigue el rayo láser y lo va a agarrar Uy... Cuidado, situación peligrosa Este Erdorch El Erdorch fue toda la muerte ahí Pero queriendo agarrar el rollback de todos El clásico Es que a veces... Es que lo miras en 175% y decís tengo que matar Y el Nair ahí logra cobrar esa vida Entonces... 0x0 ahora último... Stock Angus contra Dante Loser semifinal Qué emoción Sí Qué parejo esto Sí, no sé, Vueltal Porque dice que no tenés Lord, Bo Sí, tenés... Tenés... Pero... Pero... Lord absurda, Bo Hasta otro nombre tenía el más grande, Bo De Randy campeón en juego Por si no sabían, Bo Sí, Bo Solo soy Watch and Smash, Lo Uy... Bien, Dante logra hacer ese Forward Smash Oye... Ese... Forge map de... De girlfriend bien engañoso Sí Porque de repente... Y queda bien positivo Ajá Y la di te pega Netch Y también lo puedo castigar, pero no Casi no tiene endlag Exacto Así que 1-0 Mira más Angus respirando Y vamos a ver qué tiene el doctor El doctor... No es cierto Andrés El doctor Andrés El doctor Andrés El doctor Gómez La verdad que se dice por apellidos apellido a mi papá le decían por un apellido a las 11 de la noche los viewers no han mantenido la sintonía por completo es que lo veo cuando también tiene buenos castles no sé cómo se pero yo no decía ese juego pero igual soy muy bueno entonces la verdad que vamos a hacer la verdad que mañana la verdad que oculta oculta bueno mañana se arma la verdad que de poco más el link majestica es black knight pero por qué que tiene black knight en contra de dante le ganó y como la alo se estaba como por allá por está listo ahí con el foto pero pudo verlo agarrado si tiene bien como entró con esos fairs peligro cuidado con esos dragones el ram ram como dicen mira ya se va y gracias por estar ahí está desde el aeropuerto esperando regresar a honduras volando para acá mira qué bello que estuvo en sintonía saludo yuca buen viaje si buen viaje nos vemos mañana en lo bello no lograr algo con el ratio láser y equidante en una situación complicada en el edge black knight no tiene nada contra dante solo soy yo dice y yo estoy una palabra muy fuerte si estás estás lidiando en absolutos y esto solo hacen los cif y de ahí queda sin piel y sin piernas y está jade se ha quemado ahí en un volcán toma nota solo derrotado por tu maestro muy bien ahí que tiene una situación complicada pero con la paciencia de de dante entrando está en su mente le dice avión paul pero no vienen los brazos la decisión yo que yo quisiera estar jugando los trip pero aquí me tienen no pero ya va a terminarlo si casi se cae ahí habla la gente hablando en mi zapato partido uy que buena opción que buena opción de dante para cerrar eso con el up beat pero está en 130% en su último stop yo creo que hoy jugué con dante la verdad que esta jugando muy inteligente si? si si antes me había dicho que yo casi no estaba jugando que bien se salió de todo esto pero aquí viene el combo entonces de wolf quien agarrarlo leyendo el air dodge otra vez 48% pero uy el ranram no ese fue ese es el megawatt ah es cierto el mega ranram andas a pata ya me dicen un poco pero bueno si como te comentaba dante siento que esta bueno dante solo llorar sabe y dante no ha llorado nada yo no se o que esta pasando yo no se yo no se Majestic solo le esta tirando hate y dante vino aqui a decir yo no odio a nadie que buena o no tengo enemigos no tengo enemigos dijo ajá exactamente que buena dándole poder de Richter el poder de Richter pero bueno game 3 si uno a uno entonces ando contra dante otra vez a pokemon stadium 2 si no hay cambios si vamos a ver si se adaptan entonces si tiene que osea yo siento que la osea la forma en que entra dante es como osea logra sacar buen porcentaje logra arrancar buen le costo matar ese ultimo game mira ese nair como lo esta utilizando super bien si vemos el pensando en game 1 solo lo puedo matar off stage ajá correcto y con aquel love smash que fue el forward smash y el forward smash si que buen camarógrafo siempre fue algo off stage o el lead trapping o o algún reed heavy si pero ahorita esta jugando uy yo creo que fue mi simple ajá probablemente cuidado pero logra conectar por suerte porque casi lo agarra el el brazo de Min Min ahora le cae con el nair querendo pegarle el racho la serie que punish esa la de Randy saludos al guapo de Randy dice Redlaw gracias Redlaw saludos ahí gracias por estar con nosotros a las 11 y 15 si empezó el fin de semana es lo bello ajá que que están haciendo un viernes viendo smash bro viendo smash bro podrían estar bebiendo pero podrían estar bien locos pero no locos allá en la calle no mejor no no les recomiendo eso mejor quédense viendo machito con nosotros sigan disfrutando si y beban ahí en la calle eso esta bueno aquí seguimos en Rijo que bueno es lo bello tirándole todos los brazos pero entra muy bien Dante estaba utilizando ese nair de una manera exagerada le ha funcionado bastante bien o sea cambiando a nair a fair grab todo le ha salido bien chocomit pero el megawatt lo quita de encima otra vez buscando y si megawatt vio el regular getoff y sabía que podía cubrirlo con eso queriendo hacer la clasiquiña pero esta vez le salió con un forward kill del otro lado 132% en Ango si esta vez Ango extendiendo los brazos porque no quiere lidiar con ese nairostate uh 51% de la nada poniendo a chambear esos 6 dólares y la rolita y la rolita esa es de la rolita que pone intensa si esa es la buena el parry ahí ahi esta a través de la licuadora se lo lleva al cielo ventaja para Dante porque cada vez se le esta complicando mas esa pelea al otro clásico confirm de wolf ahí si siento que Dante cuidado que bien ahí por que si no se hubiera agarrado el edge si igual buena recuperación de Dante te estaba comentando que Dante esta utilizando mejor ese nutropy como para guardar el espacio entre si si lo esta presionando porque sabe que su proyectil es mas largo que uuuh pero no tan largo como ese rachul laser rachul laser ah el botesisco ahorita recorde el shish laser el shish ajaj asi le decían uy que bien esa entrada mejor en el edge buscando el edge pero le va a salir de ahí minmin no? si lo tiene bien presionado uuuh quería agarrar el rol pero regular get up uuuh peligrosa situacion para Dante pero vamos a ver si logra aprovecharla algo ahora si lo tiene en la licuadora de minmin queriendo agarrar el grab 25% vamos a ver que tiene ahi esta ner molestando bastante presion aqui uuuh 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 buena recuperacion no lo taimeo bien ahi ando porque pudo haberlo aprovechado si? muy de acuerdo uuuh y lo pego en la patada fuera de aqui que buen patin uuuh tiene un poco mas de miedo al regresar ahora miralo esta esperando en el edge y dando buscando eso como lobo como un lobo esta cazando a su presa uuuh cuidado otra situacion peligrosa podría ser todo para Dante uuuh cuidado se logra salir de ahi Dante a saber como dijo aqui me voy a ir por esta plataforma si? y sigue recuperandose milagrosamente yo creo que hubiera podido matarlo ahi yo creo si se le tiraba hacia el nooo venga wuuh uuuh pero no logra matarlo dos a uno y viene jonsusito jonsusito god hola solo a saludarnos viene a saludar como esta god que lindo verte o yo pense que ya estabas aqui desde antes ver vienes la chamba vamos Dante dice Wolfen grande Something融 susito John necesito want to usludar vamos Danto dice Wolfen Guinnéo susito Istoon nos rombo un sistema social media manager ya es tecnicamente si Pero ahí vamos, ahí vamos. Vamos, date, entonces uno por uno algo. Igualando esa... Pero esta vez sí dice. Uno por uno? Estoy confundido, espérame. Dos a uno? Dos a uno, sí, va ganando algo. Oh sí, perdón. Sí, pero me conflí. Ya es el hambre, ya te viene la... Mushroom Melt. Sí, ya siento el estómago, qué bonito. Pero... Voy a comer, cenar Smash. Cene Nintendo, como te... Uy, qué feo, se fue ahí con el Cene, pero no logró regresar, se dice que rápido. Cene Nintendo. Sí, coma Nintendo, ya tiene ojos de Nintendo. Sí, mandos a uno, vuelta al año. Vuelta al año. Estabas terminando la paciencia. Hasta ya comentar que Dante escucha... ¿Cómo se llama? Rola de la Lucha Libre, o de la WWE, o para... La verdad que... No, la de... ¿Viste quién ganó Resumenia? Ah sí, ganó el... ¿Ah? Ganó Air Superior. Sí, él ganó. Bueno, esa es rola, vamos. Uy, el Megawalt le conecta la cola a lobo. Bueno, música de American Nightmare, vamos. No sé qué es eso. Cody Rhodes, vamos, mi papá. Oh, Cody Rhodes, el que sale en aquella serie. Y que muere en el primer capítulo. Es cierto. Uff. El Megawalt que conecta en el aire. Lo está buscando con el rayo de lazo. No, 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 no. Es de Saiki. Obviamente era la opción correcta. Sí. Y creo que no lo hubiera dado. Las de Seth Rollins, ahí dicen, man. Así sabe, piñera. Avila. Ay, qué bien ahí el Fair. Quería el Nair, pero... Lo ponen otra vez fuera del stage. La segunda vez que... Si lo hubiera sacado, creo que iba a ser la tercera vez que lo tenía fuera y no iba a hacer todo. Buena adaptación de Ango. Contestando el Fair con el like que tiene Min. Sí. Y está causando problemas a Hit-Boy. Sí, Dante se está desesperando un poco más en entrada. Estaba jugando más paciencia en la anterior. Y el forward smash casi conecta. Uy. Porque no pe... Ajá. Es como... Debería ser como dalsing. Qué feo. Uy. Es Saiki que lo pone peligroso, pero Ando no pudo aprovecharlo. Up smash. Uy. Todo, todo. Está tirando, pero nada conecta. Nada está conectando. Cuidado. Bien, un Megawaltz. Le entra otra vez por arriba, pero Ando no pudo reaccionar esta vez, pero el láser sí. Uy, chica. La rola. Ah. Todo intenso, pero tipo, ahí lo pudo haber hecho Grab y lo hubiera tirado para afuera. Uy, Megawaltz. No es suficiente. El láser. Pero el Ram Rambo. Está listo con el Ram Rambo. Llegó. La hamburguesa. Tone ahora Ando en una situación complicada. Esa vez no lo va a buscar. Y ahora se reversa. Un salto. Muy peligroso. Entonces, ahora para Dante. Acumulando daño. Podría ser fin delante. La plataforma alta. Nunca. La segunda vez que le pasa eso. Uy. Muy bien el jab. En su mente le dice porquís. Pero Ando quiere ganar esto. Quiere llegar entonces al summit. ¿Será que lo va a lograr? No lo sé. 184 por ciento. Está bien difícil. Está complicada la situación. Si sigue haciendo eso Dante lo puede leer Rando y hacerlo. La de la 193 no lo puede matar. Es el clásico club. Tiene que encontrar algo Dante en este momento. Uff. El down to es suficiente. The stanky leg. The stanky leg. The stanky leg. Uy. Mega 1. Es suficiente. Es el fin de Dante. La ron termina en cuarto lugar. Ando logra avanzar en losos a los Losers. Finals contra Pirri. De la ceiba.